de tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente momentos de reflexión con el evangelista internacional julio delgado dios te bendiga la reflexión para hoy la estará pasando a la altura de los versos 1 al 3 en el capítulo número 46 del libro de los salmos que dice dios en nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza hoy quiero llamar tu atención en momentos en donde los ojos del mundo apuntan a nuestra isla de puerto rico luego de la inusual secuencia sísmica que ha causado cientos de temblores en el país desde finales de noviembre y más aún desde el sismo más fuerte sentido al momento el cual nos estremeció a todos a las 4 y 24 de la madrugada de este pasado martes con una magnitud de 6.4 y que su epicentro se localizó al sur de puerto rico según confirmó el servicio geológico de eeuu recuerdo que me iba a preparar para ir orar al templo cuando en cuestión de segundo comenzó el movimiento que con seguridad en la primera vez que muchos lo habían experimentado y que luego fue seguido por una réplica de 5.6 rápido vino a mi memoria que en mayo del año pasado llegando a la república del salvador el epicentro de uno azotó el municipio de chirilagua en el departamento de san miguel siendo de 5.6 en la escala rister en aquella madrugada abandoné la habitación del hotel perquín lenca el cual está situado en una montaña en el municipio de perquín en el departamento de morazán corriendo como un loco siendo esta mi primera experiencia al sentir un sismo y pasé una semana en dicho país donde se sintieron aproximadamente más de 700 sismos los cuales sus magnitudes oscilaron entre el 2.4 y el 5.6 a redactar esta reflexión viene a mi mente la realidad vivimos en un planeta donde nada es firme nada es seguro todo se mueve todo es caos montes que se mueven y las que desaparecen la tierra tiembla y los más poderosos amenazan con lanzar bombas atómicas es increíble pero aún nuestro mundo con todos sus avances en la educación la ciencia y la tecnología no es más seguro de lo que era hace miles de años algo puede suceder en cualquier momento y sólo tenemos una fuente de seguridad que es dios cuando hay guerra cuando los gobiernos fallan cuando la salud se deteriora o cuando experimentamos los desastres naturales que destruyen nuestros hogares como lo fue el huracán maría y los sismos de esta semana lo primero que se derrumba en la salud mental de un pueblo y dios es el único en el que podemos encontrar paz y seguridad una palabra fue dada por aquel que es fiel para cuidar a los suyos que no importando las circunstancias sigue siendo dios y eso fue lo que inspiró al salmista para decir que dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza hombre de dios que me escucha y mujer de dios que analizas esta reflexión actualmente han temblado más de 40 países en el mundo y nadie habla que son juicios pero si lo decimos para nuestro país y yo no me voy a hacer eco de ese tipo de mensaje de terror porque en el día de hoy el mensaje del salmo 46 sigue siendo válido el consuelo que dios nos ofrece es perdurable para nosotros también y que hay mucha gente que todavía aún necesita la salvación por medio de jesucristo en este preciso instante los corazones se han convertido en buena tierra como hablé en mi última reflexión y necesitamos tomar la semilla que nos habla que el señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional julio delgado para tus eventos campañas conferencias o consejería llamando al 407 791 41 23 o visitando el www punto julio delgado punto org gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida